Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer esta receta que puede ser un poco contradictoria porque generalmente no usamos las croquetas, pero recuerden que como las croquetas tienen todo el sabor, tienen el pollo y da bastante sabor, es muy práctico hacerla así. Yo estoy usando 17 croquetas de pollo, pero si no quieren hacerlas, pueden comprar las cajitas que venden en los mercados y se les va a hacer muy fácil. También si quieren hacerlo desde el principio, es decir, haciendo la masa a ustedes, les voy a dejar un link para que puedan guiarse por ahí si es que por casualidad no saben hacer las croquetas y tienen una referencia. Pero si no saben hacer las croquetas, quieren evitarse el trabajo, pueden, como les dije, comprar las cajitas de pollo. Yo estoy usando 17 croquetas que yo había hecho. Están empanizadas y todo para que tengan una referencia completa y bueno, es para ayudar a que cuando las vaya a moler se haga más rápido. Después que las tenga un poco partidas todas, entonces voy a ponerle leche. Para empezar le voy a poner 4 tazas de leche. Es leche de vaca entera y entonces la voy a moler con este electric mixer. Puede quizás ponerla en la batidora también, la batidora regular, pero nada más no se pase del tiempo. Simplemente ya cuando vea que están bien batidas y le quede una consistencia parejita, que no le quede pedacitos, entonces ya, deja de batirla. Y bueno, entonces vamos a estar revolviendo las croquetas, o es decir, vamos a estar revolviendo esta mezcla por un buen rato con el fuego mediano para que empiecen a cuajar. Le voy a poner un poquito de turmeric que yo le estoy poniendo alrededor de media cucharadita. Esto es opcional, por supuesto, y pimienta negra, media cucharadita, que también es opcional, pero le viene muy bien. Y seguimos revolviendo. Yo les aconsejo que en este punto traten de chequearle la sal. Y si para el gusto de ustedes les falta algo más, si les sobra, está mala la cosa. Pero bueno, miren, después de un rato, está así, me parece que está bastante cremosa. ¿Ven? Me parece que está bastante cremosa. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner una taza más de leche. Serían en total cinco tazas de leche, que se las pueden poner todas juntas desde el principio. Yo nada más que vi como que estaba muy espesita, pero eso es al gusto de cada cual. Así que ustedes van probando. Y nada, después de un rato que ya esté bien caliente y se haya cuajado todo, lo servimos con un poquito de queso parmesano y esto queda delicioso. Ya tenemos días lluviosos y también tenemos personas a las que les gusta mucho este tipo de crema y son muy ricas, la verdad. Recuerden suscribirse si les gustó, regálenme un like y pasen por mi otro canal que se llama Las Cosas de Damaris y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien y les mando un abrazo.